Tumba la caña, mi barito, túmbala Tumba la caña, mi barito, túmbala Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña, al sol no olvido ya el tambor tuve Tumba la caña, mi barito, túmbala Tumba la caña, mi barito, túmbala Levántate, papá y me, que ya viene el mañana Dame, mi muchica, a ver, que voy a tumbar la caña Tumba la caña, mi barito, túmbala 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 Música Toma la caña, mi marido, tómbala Gracias.